... Este territorio es un desierto que no sabe buscar agua sin encontrar. ¿Qué van a hacer pueblos sin agua? No lo sé, toro. Parece que esta sequía se debe a que hace mucho no llueve por aquí. Mira que no sabe. Ten cuidado, Clem. Son los mismos individuos que nos robaron. Quédense dónde están. Esta vez no se me van. Devuélvanos lo que nos han robado. Está usted equivocado. No somos los que nos han robado. Díganme, ¿por qué está usted enmascarado? No se guíe por la máscara. Es mi protección, así como usted trae la suya. Somos amigos. No creo que fueron estos hombres, Clem. No se parecen. Pero también usaba máscara, Sam. ¿Cómo podemos confiar en ellos? No lo sé, Clem. Pero, ¿qué hacer? Ya se los dije, no se preocupen por mi máscara. Si su amigo está herido, hay que atenderlo. Toro, trae un poco de agua y unas vendas. No sé quién es usted, extranjero. Y no creo que eso tenga mucha importancia. Pero si nos ayuda, se lo vamos a agradecer mucho. No sé quién es, Clem. No sé quién es. Es un ultraje de lo más alevoso. Bueno, no es que seamos colonos, extranjero. No somos colonos. Nosotros somos viejos aquí. Hace un mes fui al este a comprar un poco de ganado para nuestro rancho. Nosotros nos queremos quedar aquí. Sí, volvíamos a casa. La tenemos por ahí, en esa parcela. Es Toro. Parece que ha encontrado sus caballos. ¿Qué hacer ahora, Kimosavid? Hay que darse prisa, Toro. Regresen a la casa y atiendan a su amigo. Toro y yo seguiremos el rastro de los cuatreros. Me parece que con esos hombres se han equivocado. ¿Quién lo creyera? ¿Cómo es posible que les quiten el ganado y después los dejen que se vayan? Ya a la luz del día. ¿Qué les he ordenado? ¿No les he dicho que disparen cuando los vean? Les dije que hurtaran las reces durante la noche. Veinte o treinta en cada caso. Era fácil hurtarlas, comisario. Nadie nos vio hacerlo. Eso resuelvan ustedes. Solamente yo doy las órdenes. Por eso les dije que vinieran. Así puedo despedir a todo el grupo. Quiero aprovecharme de la sequía y ustedes pueden hundirme. Y a tú. ¿Supones que eres más listo? Cuando menos más que tú. De momento les he dicho a los ganaderos que sus reces se pierden en busca de agua debido a la sequía. Y no pueden dudar de mí. ¿Cómo se imaginan que hemos podido obtener tantas cabezas sin que sepan que son robadas? ¿Por qué te exaltas tanto por nada? Porque ahora ya saben que algo anda mal. Oigan, ¿en cuánto tiempo llegarán al escondite con los animales para que los hierren con los demás? Los movemos al oscurecer. Los tenemos en el cañón. Está bien, pero no roben más reces hasta que yo se los diga. Yo voy a tranquilizar a sus propietarios. Esta sequía se acabará y yo quiero aprovechar hasta lo último para que nos vayamos de aquí. ¿Qué pasa si te dicen que nos busques? ¿Nos irás a buscar a la sierra? Yo me encargo de todo allá y ustedes atiendan todo aquí. Y si alguien viene a investigar lo que sucede en Storm Mountain, le disparan primero y después le hacen preguntas. No quiero que ningún extraño salga de aquí vivo, ¿entienden? No quiero que ningún extraño salga de aquí. Todas las huellas desaparecer, Kimosabi, pero seguro que pasar por aquí. Tal vez pasaron, Toro. Solo que en terreno rocoso es imposible buscar huellas. Pero cuatreros no poder desaparecer. Yo volveré a la casa a hablar con los dos hombres. Tú irás a la ciudad a buscar al comisario que lleve ayuda y nos encontramos allí. Necesitaremos ayuda para encontrarlos. No, no, no. Oficina del comisario Me dijeron que venir por usted para resolver problemas Sí, señor, siempre hay problemas Usted venir Los problemas no me importan, hijo Hay problemas sin resolver que no he olvidado Ser grave Primero quisiera que me dijeras por qué tienes tanta urgencia Es posible que yo tenga una idea de por qué vienes a buscarme Pero yo no entender Lo dijeron los dos hombres que perdieron su ganado Ya me contaron lo sucedido Por ello supe de un hombre enmascarado y de un indio que lo acompaña Supongo que ya habrán oído y van lejos de aquí Descansa un poco, hace mucho calor Usted parecer tan confiado ¿Saber dónde estar hombres que robar ganado? No, yo no lo sé Pero ando en busca de su pista Sí, señor Y los estuve buscando hasta hace pocos minutos Entonces venir Quimosabi me dijo que comisario ir Él esperarlo con un grupo ¿Con que así es, eh? ¿Y no se te hace que es mucho pedir de la ley de parte de ese hombre? Que tú llamas Quimosabi ¿Qué significa ese nombre? Quimosabi, hombre de rectitud Un hombre recto no debe andar haciendo nada de eso Tomar la ley en sus propias manos No, señora, así no tiene derecho a pedir nada Bello, eh ¿Qué te parece mi destreza con las tijeras? ¿Usted venirá ahora para ayudar, amigo? Voy porque me lo pides Pero no vamos a llevar a nadie hasta que yo haga una investigación Irnos deprisa, eh, comisario No es cosa de correr, indio Siempre hay que hacer las cosas con calma y tranquilidad en esta vida Sí, señor Eso me lo decía mi papá Se prolonga si lo hace uno así Ahora vamos a ver a ese amigo tuyo, Quimosabi Ya se los dije una vez Y se los voy a decir otra Dice que se juntaran y decirles lo que ha pasado Si él usa máscara, ese es asunto suyo Él se portó bien conmigo Nadie está seguro en el territorio hasta que los cuatreros se acaben Hay una cosa que yo quisiera saber Si fueron los mismos hombres que robaron nuestro ganado y el de ellos el mes pasado Puede que sí, puede que no Pero primero hay que buscar a esos individuos Estoy de acuerdo Yo confío en Sam Lo que resuelva será justo Que el enmascarado se quede Y ahora lo que debemos hacer es ir a ver al comisario para que actúe Calma, señores Hay que ir con cuidado Sí, con cuidado Hablo en calidad de comisario interino nombrado por el comisario Honeyway hasta su regreso Yo me encargaré de esta situación Yo pido que actúe inmediatamente, comisario Si pide que actúe inmediatamente, ¿por qué no se quite esa máscara para saber con quién contamos? Tenemos derecho a sospechar de usted cuando tantas veces han sido robadas Óiganme, tal vez el comisario tenga razón Estar equivocados todos, el comisario estar de parte de la ley Toro tiene razón Si fuéramos ladrones no estaríamos aquí Andaríamos huyendo en otra dirección Es bueno su argumento Y no pretendo presionarlo Y si opinan que se debe organizar una búsqueda Vamos a hacerlo ahora mismo Debo protegerlos, sí, señor Pero no necesitamos de él o del indio Él nos ha hecho ver algo importante, comisario ¿Qué pasó con el ganado que desapareció el mes pasado? No se exalten, señores Sabemos que la mayoría se ha perdido cuando andaba en busca de agua No dejen que este trajero lo soliviente por todo lo que ha pasado aquí ahora He cabalgado toda la mañana en busca de un indicio Desde que Sam y Claire me dijeron que habían perdido su ganado Entonces sería conveniente hacerlo otra vez Estoy dispuesto, Clem Yo voy donde ustedes me digan Pero no creo que sea buena idea seguirlos ahora Aunque él vaya con nosotros Y pocas veces me equivoco, ¿verdad, Day? Tiene usted razón, comisario Ya veo que lo reconoce Pronto se pondrá el sol y será muy difícil seguir sus huellas ¿Qué dicen si salimos mañana temprano? Eso es, si están ustedes de acuerdo Está bien, gracias, es suficiente ¿Usted también quiere ir con nosotros, extranjero? Junto con el indio Así lo queremos, comisario Está bien Ustedes me buscarán a las cinco en punto de la mañana Lleven todos su dotación de parque y sus mejores caballos Eh, comisario Nos iremos con usted Desde luego Tal vez les encuentre alojamiento en el pueblo ¿Qué dicen? Sí, aceptado Me da gusto que hayamos resuelto esto a satisfacción Aprenderemos en los cuatreros, no se preocupen Lem Shattuck es solamente un sustituto Pero se dedica a sus asuntos con toda actividad Oye, extranjero Se me acaba de ocurrir algo Ah ¿De qué se trata? Ya que ustedes están tan ansiosos de cooperar Y que los propietarios de ganado están tan preocupados Podríamos ahorrarles trabajo Es usted muy considerado, comisario Para eso me pagan, ¿sabe? Sí, para eso me pagan, amigo Yo no quiero que los ganaderos se preocupen de nada, ¿comprende? Por eso dije que sería mejor esperar hasta mañana Pero tengo el presentimiento de que esas 60 cabezas de ganado andan por Stone Mountain Stone Mountain Probablemente tenga razón, Kimo, ¿sabe? Me di cuenta de que las huellas seguían por esa dirección Pero entonces estaba cansado para seguirlas Y ahora me siento perfectamente para hacerlo Entonces hay que avisar a los muchachos que hay que ir ahora No, quiero evitar eso Ya no pueden Están muy viejos Podrían matarnos a todos Además, un grupo así llamaría mucho la atención Podrían huir Si nosotros solos hacemos las cosas, tendremos más éxito Supongo que es una buena idea ¿Tú qué dices, Thor? También estar de acuerdo Ah, bien Entonces hay que ir Volveremos a la puesta de sol El ganado ha pasado por aquí de seguro Ahí están las huellas que dejaron Mire Si no fuera por los tres, no lo hubiéramos encontrado Sí, entiendo Creo que estamos cerca, pero hay que ir con cuidado Será mucho mejor que nos separemos aquí La pandilla se oculta en ese cañón Si nos desplazamos en varias direcciones, nos atraparemos Tiene razón Si no los encontramos, nos alcanzaré en el paso en media hora De acuerdo Toro, vamos ¿Quién será? Te dije que vigilara Querías jugar, ahora no me culpes He echado ¿Dónde están los otros? Dos y Hank Pensaron que sería mejor llevarse el ganado al escondite antes que anocheciera ¿Por qué no se quedó ninguno de los dos montando guardia? Yo le dije a Virgen, vigilara Ya basta de echarme la culpa Tú también pudiste haberlo hecho Correcto, correcto Ya cállense los dos Espero que al menos puedan disparar ¿Para qué es esto? Quiero que se encarguen de dos individuos que han estado siguiéndome Llegarán aquí en unos minutos ¿Quiénes son ellos? Uno es un hombre enmascarado y el otro es un indio Creo que sospechan algo y son un verdadero peligro para nosotros No quiero que por ningún motivo permanezcan más tiempo aquí ¿Qué explicación darás en el pueblo por la desaparición de esos dos hombres? En caso de que alguien preguntara por ello diré que se han ido al norte No creo que nadie note su desaparición ¿Y si viene la brigada? Yo siempre he controlado esa partida de estúpidos Haré que cabalguen en dirección a Rembrock Park hasta que desistan de la búsqueda Pero es preciso que se deshagan de los hombres que les hablé cuanto antes ¿A dónde vas? Regresaré al pueblo enseguida Es posible que la gente se haya cansado de esperar y cometan alguna locura ¿Qué hacemos con esa pareja? Hagan lo que quieran, entiérrenlos Pero primero asegúrense de que están muertos No te preocupes Quiero que te vayas por arriba Yo seguiré derecho Será mejor dejar los caballos en el bosque y subir la colina caminando Yo entender, Kimo Sabi Subirnos por diferentes lados Así es Ahí llega uno de ellos No puedo fallar a esta distancia Hay que esperar al indio No, todo será su tiempo El indio será el siguiente Aguarda, yo lo mataré No, lo mataré yo Fíjate bien cómo cae Te dije que no fallaría Yo mataré al indio De acuerdo, de acuerdo Tú mataras al indio Pero, ¿dónde está? Manos arriba Soltar los rifles ¿Quién de ustedes disparar? Él fue No es cierto Yo no fui Te está engañando ¿Qué pasa contigo, indio? El tiro que oíste Se lo hice a una ardilla No estar seguro De que eso sea cierto Dar la vuelta Con las manos en alto Caminen hacia allá Te vas a arrepentir de haber hecho esto, indio Nunca arrepentirme de lo que hago con los ladrones ¿Ladrones? No somos ladrones, indio ¿Quién te dijo eso? Solo estábamos cazando ardillas ¡Kimosabi! ¡Kimosabi! Lo siento, indio ¿Quién? Buen trabajo, Thor. Yo asustarme por un momento cuando verte tirado en el suelo, sin moverte. ¿Qué hacer ahora, Kimo Sabi? Debe haber más hombres en esa banda. Tiene razón, debemos darnos prisa antes de que lleguen nosotros. Le diré lo que hay que hacer, Thor. ¡Vaya, vaya! Esta sí es sorpresa. Dime, ¿a qué se debe? Yo necesitarlo, comisario. Venir ahora. ¿Qué pasó con tu amigo? Tener una pelea con dos bandidos. Ellos tratar de matarnos. Yo escapar. Acompáñeme, Kimo Sabi lo necesita. Yo no estaba enterado en lo absoluto de nada. Ayúdenos, comisario. Tal vez usted poder capturar a esos dos bandidos. Los capturaré. Puedes estar seguro de ello. Andando. Ellos están en una cabaña detrás de esa colina. Ahí está. Procura no hacer ruido. Tú ve adelante. Mejor usted ir adelante, comisario. Yo seguirlo. Se lo dije, comisario. Ahí están. Tenías razón. No te muevas. Arriba las manos. Camina, indio. Ustedes dos no pueden hacer un trabajo por más fácil que sea. Ustedes los capturaron a ellos y ellos los capturan a ustedes. Pero ya basta de juegos. Le aseguro que esto se acabó para siempre enmascarado. Igual sucederá con el indio. Ustedes dos siquiera digan algo. ¿Qué quiere que digamos? Nunca debí contratar a este par de tontos. Así que admite usted ser el ladrón de ganado. Sí, yo soy. Pero no lo sabrá nadie. No era mi intención cuando llegué aquí robar ganado en esta forma. Pero ya que empecé, he decidido convertirme en un hombre muy rico. A expensas de que se arruinen todos los ganaderos de este territorio. No me importa lo que pase con los ganaderos. Yo me preocupo por mí. Ya es hora de que se quite la máscara. Cuidado con lo que acabo de oír es suficiente. Tiene su pistola y alza en las manos. ¡Dese prisa! No creo que vaya a ganar mucho con esto. Ustedes no se queden ahí sentados. ¡Hagan algo! Con los pies atados y una pistola apuntándonos. No vale la pena arriesgarse por lo que nos paga. De cualquier manera usted está perdido, comisario. Nosotros no le dijimos nada a este sujeto, así que no puede reclamarnos nada. Usted dijo que después vendría por nosotros. Ay, cuidado. Recuerde que usted no tiene ningún testigo de lo que dije. Será su palabra contra la mía. Y en el pueblo me creerán a mí. Tiene razón, comisario. Por eso lo dejé hablar primero. Ya pueden entrar, caballeros. Ahora todo terminó para usted, comisario. Toro les avisó a estos hombres media hora antes de que se lo notificaran a usted. Y como usted verá, ya no necesitamos testigos. Muy bien planeado. Al oscurecer, todos los ganaderos irán hasta su escondite a capturar al resto de su banda. Creo que no tiene mucho que decir, comisario. Aún no he terminado. Hay una cosa que quiero saber. ¿Mis muchachos les ayudaron para capturarme? No exactamente. Empecé a sospechar de usted en el camino de Stone Mountain. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dije? No fue lo que dijo, comisario. Sino lo que hizo. Conozco a los hombres como usted. Son flojos y no les gusta trabajar. Me extrañó que cabalgara toda la mañana persiguiendo a los ladrones de ganado sin pedir ayuda. Así que supuse que ocultaba algo, comisario. Era todo lo que quería saber, señores. No creo que vuelva a cometer el mismo error dos veces. ¡No! ¿Está bien, Kimo Xavi? Desde luego. Mucho mejor que él. Ustedes pueden controlar el resto. Mañana tendrán aquí su ganado. Muchas gracias por todo, amigo. Adiós. Ni siquiera sabemos cómo se llama este hombre. ¡Un momento! ¡No se vaya! ¡Espere! ¡Díganos quién es! Tranquilízate, George. No te impacientes. Cuando llegaron aquí, el indio me dijo quién era el enmascarado. Solo había un hombre capaz en todo el oeste de capturar a ese ladrón. El llanero solitario. ¡Muero! ¡No, Silver! La semana próxima, una aventura más de El Llanero Solitario. Viva con él sus emociones y peligros cuando vea el siguiente capítulo de El Llanero Solitario. ¡No, Silver! ¡No, Silver! ¡No, Silver! ¡No, Silver! ¡Gracias!